En el marco del Día del Adulto Mayor en La Piedad, como en muchos otros municipios, existe la tendencia de los jóvenes por evitar tener hijos, lo que de acuerdo con Brenda Orozco, directora del DIF, en pocos años, esta ciudad estará conformada en su mayoría por adultos mayores, basados en el último censo de población realizado por el INEGI en el año 2015, en que en La Piedad habitaban 11.199 adultos mayores, a los que cada día se suman más personas. Es un grupo poblacional muy interesante porque ha cambiado el concepto entre las personas de un proceso de envejecimiento. En este caso, señalan que la esperanza de vida también se ha incrementado, lo que pone a este sector de la población con la incertidumbre del qué hacer en esta etapa de su vida, pues afirman que los adultos mayores son más dedicados en su actividad laboral. Y con más ganas, más responsabilidad, porque saben que en su rango de edad es difícil que consigan otro empleo, o que incluso han sido jubilados, que ya se jubilaron y continúan con otra actividad de autoempleo. Es necesario que se generen cada vez más programas y políticas públicas encaminadas hacia los adultos mayores, ya que serán ellos un sector vulnerable en poco tiempo. Abelardo Navarte, reportero desde La Piedad, Meganoticias.